El equipo de infraestructura y desarrollo urbanístico del Estado Sucre se desplegó hasta el municipio Rivero dando continuidad a las atenciones que se vienen desarrollando en el marco del plan de prevención del COVID-19. Nos encontramos desde el municipio Rivero de nuestro Estado Sucre en el plan de mantenimiento y desinfección nacional ordenado por el presidente Nicolás Maduro y por el gobernador Edwin Rojas. En articulación perfecta con la alcaldía bolivariana de este municipio, su alcaldesa que nos acompaña, Yaritza, que está aquí con nosotros y todos los entes de infraestructura y de prevención, los equipos de la RAI, Sucre Te Quiero, la Fundación Regional para la Vivienda, los equipos de Corzotur, Hidro Caribe, Sucre, Probe Sucre, Corpuelé, los equipos del Servicio de Vialidad del Estado Sucre, el Ministerio de Transporte, Servi Sucre y todos los entes que componen este importante gabinete de infraestructura y servicio y los equipos de prevención donde hoy le ha tocado al octavo municipio que visita este despliegue que nos va a permitir no solamente atender de manera integral el centro centinela de salud de la lucha contra el COVID-19 en este municipio, sino que también nos va a permitir atender de manera integral el punto y círculo de los servicios. Vamos a tener una jornada de potabilización, de llevar de agua potabilizada a cada una de las comunidades que lo requieran, igualmente vamos a tener con los equipos Váctor un servicio de mantenimiento a la red de aguas servidas de esta localidad y tendremos una jornada de desinfección con los equipos de protección civil y las cisternas de este equipo, igualmente un plan de recolección de desechos sólidos en este municipio y vamos a dotar con tanques, con luminarias, con la reparación de la climatización, pintura del centro centinela. Desde aquí le decimos al pueblo del Estado Sucre, mientras ustedes están en casa cumpliendo la cuarentena social anunciada por el presidente Nicolás Maduro y nosotros, este gobierno responsable se encuentra desplegado para garantizar la salud y garantizar los servicios y las condiciones básicas para seguir la lucha contra el COVID-19. Por su parte, la alcaldesa de la municipalidad manifestó que... Hoy hemos tenido un despliegue en el municipio de Rivero, la alcaldesa con los directores, con los cuerpos de seguridad, el Partido Socialista. Estuvimos hoy haciendo una jornada en el mercado de supervisión. Nosotros saliremos en paz y bendición. Y mientras nosotros, el gobierno, hace esto, lo único que le pedimos al pueblo de Rivero es que se mantenga en sus casas, que cumpla la cuarentena y así ayuda a nuestro gobierno nacional, estadal y municipal. Y el gobierno se encarga de lo que tiene que hacer. Por eso felicito al municipio, porque de una manera u otra ha oído, ha entendido y se mantiene en su cuarentena. Que viva la patria, que viva la revolución bolivariana, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro, que viva Edwin Rojas, que viva la patria. Para Cayorima Radio y Televisión, reportó Otanis Castillo.